Estas son las noticias más importantes del día en El Informador. Tras 70 días al frente de la dirigencia nacional del PRI, René Juárez Cisneros anunció su renuncia al cargo, no sin antes reconocer la derrota que sufrió en las urnas el pasado 1 de julio, y propuso la creación de una comisión nacional consultiva para la transformación del partido. Claudia Ruiz Moacier quedó al cargo del Comité Ejecutivo Nacional del Tricolor. Asimismo, reconoció que el partido no se transforma a la velocidad ni a la profundidad que la ciudadanía requiere. Alrededor de las 11.30 horas de este día, decenas de conductores de Uber y otras empresas de redes de transporte comenzaron una manifestación con un bloqueo a la circulación en la zona de la Minerva. Tras estar inconformes con el registro que les exige la Secretaría de Movilidad como prestadores de servicio del transporte público de pasajeros, y cuyo plazo para cumplimiento venció ayer 15 de julio, los quejosos aseguran que las exigencias de la autoridad estatal son excesivas. Después de su participación en el Mundial Rusia 2018 como comentarista deportivo para la televisora TV Azteca, Luis Roberto Alves Zague rompió el silencio y habló por primera vez sobre el video íntimo en el que aparece y que asegura difundieron los hackers. El exfutbolista compartió un comunicado a través de sus redes sociales en donde pide disculpas a las personas afectadas, en especial a su esposa, la periodista Paola Rojas. Y recuerda, la información completa en informador.mx